Es una fecha especial hoy porque han regresado varios jugadores, porque se han visto caras nuevas, porque hay proyectos importantes, por ejemplo, la masificación de la boletería, aspiran a que la venta de bonos sea exitosa y que llegue a unos 23 mil, 24 mil espectadores. Hay nuevos proyectos de mercadeo y hay temas por solucionar, como el de Germán Ezequiel Cano. Al jugador se le venció el contrato el 31 de diciembre. En este momento el jugador es libre y están en plena negociación. Vamos a ver al doctor Michael Gil Gómez, el presidente del Medellín, hablando de la real situación del actual goleador del campeonato, Germán Ezequiel Cano. Hombre, las conversaciones con Germán siguen abiertas, no se han cerrado. Ha habido mucha confianza entre las partes, comunicación continua, pero aún estamos en el proceso de conversaciones. El jugador terminó claramente contrato con el Medellín el 31 de diciembre. A partir de ese momento él ya no es nóminado a nuestro equipo. De hecho, el equipo ya ha hecho el esfuerzo económico. Ellos nos hicieron llegar, como comenté, en la apertura de las conversaciones. Luego las pretensiones, sobre esas pretensiones, nosotros hemos presentado opciones económicas, claramente mejoras sustanciales en las situaciones del jugador. Entonces, en este momento ellos están revisando esas posibilidades y nosotros estamos muy atentos. ¿Hay plazos en el tema de Cano? En este momento estamos abiertos. El representante ha comentado que muy probablemente se tomará esta semana para revisar las propuestas. El equipo, digamos, hizo el esfuerzo económico superior, hizo una mejora sustancial en las condiciones que inicialmente pareciera no estar a lo esperado del jugador. Entonces, fuimos y entregamos nuevas opciones, con nuevas mejoras, y él está revisando el tema. ¿Quiénes llegan a reforzar el equipo esta temporada, doctor? Hombre, esta temporada están llegando Dairon Mosquera, Diego Arias, Nicolás Palacios, William Arboleda, están llegando a reforzar el equipo. Son jugadores que tienen madurez, que son parte, algunos regresan al equipo. Hemos tenido también la ventaja de firmar por tres años más a Larry Angulo, Jesús David Murillo, Andrés Ricaute, Brian Castrillón. Tenemos nuestros arqueros que ya hoy nos acompaña. Andrés Marmolejo firmó recientemente con el equipo, el día de ayer firmó con el equipo. Entonces, tenemos una base muy sólida y unos refuerzos que llegan realmente a hacer la tarea dentro del equipo. ¿Van a llegar más? Sí, pueden haber un par de nombres. Estamos trabajando con mucha seriedad, con premura, pero sí que nos atropelle el afán para tener el equipo completo ya para iniciar esta semana los entrenos. ¿Y en qué posiciones le pidieron? No, estamos ahí pendientes. Nosotros tenemos un mapa claramente que construimos con el cuerpo técnico, el comité técnico deportivo, y basado en esas posiciones y las posibilidades vamos desarrollando los nombres. Una vez estén confirmados y firmados, los comentamos.